Hola hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video tutorial En este video nos vamos a aprender la canción La Flaca Este tutorial lo dividí en dos partes Esta es la primera, aquí nos vamos a aprender la introducción Les recuerdo que todas las semanas ando subiendo nuevos video tutoriales Así que si están interesados en seguir aprendiendo y les gusta todo este mundo de la música No olviden suscribirse, si están desde un computable pueden dar clic por acá O si están desde una tablet celular, bueno en la parte de abajo encuentran el botón de suscribir Mis queridos amigos, sincermas, bienvenidos y vamos con el tutorial Bien, para aprendernos la introducción necesitamos conocer los siguientes acordes La menor, que es la Do Mi El acorde de Mi mayor 7 Tiene las notas de Mi, Sol sostenido, Si y Re Ahora que cambiamos la disposición en la que lo vamos a utilizar en la introducción El acorde de Mi bemol 7 Sería Mi bemol, Sol, Si, Re bemol El acorde de Re 7 Sería Re, Fa sostenido, La y Do Y ya, esos son todos los acordes que necesitamos La forma de tocarla es la siguiente Comienza la mano izquierda Ahora, hacemos Mi, Sol, Mi Y acá vemos el La menor Ahora el Mi 7 Entonces tenemos acá la séptima para la tercera Para la nota fundamental Y bajamos En ambas manos cromáticamente Hacemos Re 7, Mi bemol 7 Y Re 7 Entonces en el Mi bemol 7 utilizamos Mi bemol Hacemos acá la séptima Que sería el Re bemol Y el Sol Y en el Re 7 utilizamos en la mano izquierda el Re La mano derecha utilizamos el Do Y el Fa sostenido Va a ser la toda Aquí lo que hacemos es Fa Y esto no es más que un Mi 7 Solo que en otra inversión Y ya comienza la canción Que al final de este video les voy a dar el enlace Para que vayan y se la aprendan ¿Listo? Vamos a hacerla lento Bien, muchas gracias por haber visto este video Aquí al ladito mío pueden encontrar el link Que los va a llevar a la segunda parte de este tutorial Así que denle clic encima para seguirse aprendiendo esta canción Si tienen dudas o preguntas Bueno, no olviden dejármelas por acá en la parte de abajo En los comentarios También en mis redes sociales me pueden escribir Si están interesados Si quieren que haga alguna canción en especial Bueno, en la parte de abajo También me pueden dejar Y estoy ahí tomando apuntes Para estarla haciendo muy pronto Mis queridos amigos Sin ser más Chau 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 Chau